Mira, te propongo algo, cómo probar los platos a la misma vez y damos la opinión en un momento. Mi recomendación si vienes a Logroño es que tomes vino sí o sí y que pruebes el pincho de *** que está exquisito. Está buenísimo, creo que es lo mejor que he probado en toda la noche. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y en el día de hoy te voy dando la bienvenida desde Logroño. Nada más y nada menos que la capital de La Rioja, una de las zonas más famosas y más populares de toda España. Y de seguro en algún momento has escuchado la denominación de origen del vino La Rioja. Es efectivamente en este lugar y que cuando vienes en el tren, que fue mi caso, fue la forma de llegar a esta ciudad, empiezas a ver a cada lado cómo están los sembrados de la uva para después producir posiblemente uno de los mejores vinos de todo el mundo. Hoy me encuentro en la capital, me encuentro en Logroño, quiero dar todo un recorrido. Me han dicho que se come de maravilla, me han recomendado además de los vinos, los famosos pinchos. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Va a ser una ruta más que nada gastronómica por esta ciudad que desde hace mucho tiempo tengo ganas de conocer y finalmente estamos aquí. Miren, quiero aprovechar para comentarles que en esta aventura no me encuentro solo, me encuentro con un amigo, me encuentro acá con Roy, cubano. Y lleva, ¿cuántos? ¿Cuatro años? Llevo aquí en Logroño ya cuatro años viviendo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Y lo que más me gusta la verdad es el vino y la gastronomía tan... Vale, eso te voy a preguntar. ¿Qué es lo que sientes que más te ha gustado en estos cuatro años? En estos cuatro años la verdad que me gusta la tranquilidad de la ciudad, la comida, la gente, o sea, todo, la verdad, todo. Pues mira, creo que con eso que me has dicho ya más convencido. Así que desde ya te propongo que demos todo un recorrido, por lo menos por aquí por el centro, antes que se vaya la luz del sol. Y después quiero que me lleves a tu lugar preferido para tomarte un vino o comerte un pinchote. Claro que sí. Antes de comenzar a probar las tapas y descubrir un poco más de la gastronomía en el norte de España, creo que es importante mencionar qué es una tapa. Pues no son un solo plato en específico, sino más bien una forma de servir cualquier plato que nos podamos imaginar. El concepto tapa hace referencia al tamaño de la porción del plato en sí. ¿Complicado? Pues te lo pongo más fácil. Puedes tomarte una tapa de una tortilla de patatas, o una tapa de pisto manchego, o incluso una tapa de ensaladillas rusas. No se trata de una comida en específico, sino más bien una pequeña porción de degustación para acompañar una bebida. Ahora, ¿qué es ir de tapas? Pues tapear o ir de tapas es prácticamente lo mismo que decir que vas a salir con un grupo de amigos, por bares y restaurantes a saborear esas delicias y divertirte, compartiendo un agradable momento. Así que una vez dicho esto, creo que estamos listos para recorrer las calles de Logroño, así que prepárate que nos vamos de tapas. Miren, este recorrido lo comenzamos en el centro de la ciudad y me encuentro ahora mismo en la Plaza del Mercado. Lo que más me está llamando la atención es la catedral que se encuentra justamente detrás de mí, que es la Catedral de Santa María de la Redonda, que tuvimos la oportunidad de entrar dentro. Aprovechamos que estaba abierta y es increíble, bonito y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Ahora, lo que sí ya me empieza a llamar la atención es el ambiente que hay en toda la zona. Si se fijan, todo lo que hay alrededor son terracitas que tienen mesas y desde ya que es jueves es muy buen día también para conocer la cultura gastronómica de un lugar y el ambiente nocturno. Ya la gente está sentada en su mesita disfrutando de una cerveza, disfrutando de un vino, paseando, caminando y eso me gusta. Miren, para comenzar nuestro recorrido lo hacemos en un lugar que se llama Calenda y lo interesante es que vamos a empezar con la historia de la ciudad. Roy me recomendó este lugar, me dice que lo frecuenta bastante y me dijiste que teníamos que ir aquí por el tema de la historia, ¿no? Sí, en la televisión podemos ver cómo era Logroño antiguo y el Logroño moderno y la forma del bar es como si estuviésemos en una bodega de vino. Es que mira, quiero que vean la forma que tiene, o sea, está muy bonito por dentro, la barra es muy grande y como clásico lugar, de acá a Logroño no puede faltar los pinchos que te encuentras en toda la barra. Nosotros hemos aprovechado para pedir una cerveza y un vino que pediste semidulce. Semidulce, vino bueno, salud. Miren, algo que me empieza a sorprender es lo movida que está la ciudad, creo que no me lo esperaba así. Yo siempre tuve la idea de que mira, como es jueves, ya es jueves, se convierte en jueves, viernes prácticamente la gente empieza a salir, pero no, hay mucho movimiento y sorprendentemente también hay muchísimo turismo en la ciudad. Quiero aclarar que al final se convierte en casi una parada obligatoria cuando vienes a visitar La Rioja, ya que de aquí te puedes mover a muchísimas bodegas de vinos que ofrecen tour, excursiones y puedes pasar tiempo en esta ciudad para poder moverte a las bodegas en sí. Pero bueno, ya me empieza a gustar que movimiento se ve en toda la zona. Miren, ahora es que vamos a visitar posiblemente uno de los lugares más importantes que es la calle Laurel. Cuando vienes aquí, es el lugar número uno que tienes que conocer sí o sí por todos los bares y más que la gente va haciendo como tapeo de uno en uno y probando diferentes pinchos. Ahora, estás comentando un poco de la historia de La Rioja. Sí, según mis amigos españoles, me dijeron que la famosa calle Laurel se llamaba así porque cuando las chicas, hasta las... pulgaban las ramas de Laurel, era porque estaban en servicio. Bueno, ya no me he puesto esta música de fondo para animar y ya saben que ahí tenemos un poquito de la historia de la ciudad. Se ven que está lleno de gente. Pero te propongo entrar a ver si ya, claro. Vamos para allá. Ya hemos entrado en la calle de Laurel, hemos entrado al primer lugar y hemos pedido, les quiero comentar un poco lo que tenemos en la mesa para que entiendan. Para empezar, clásico vino tinto, crianza. Vamos a quitarle, salud. Está buenísimo. Y ahora, hemos pedido diferentes tapas. Aquí tenemos carrillera de cerdo, que se ve muy bien. Esto de acá, dicen que es la especialidad del lugar. Es crujiente de cara de cerdo con sal. Fue lo que me recomendaron. Se fijan el lugar, está lleno de personas. Y esto de acá, me dijo que si me gustaba picante. Era como un montadito con atún y guindilla con mayonesa. Todo se ve muy bueno, pero vamos a probarlo a ver qué tal está. Mira, te propongo algo. Vamos a probar los platos a la misma vez. Cuidamos los piñones en un momento. Vean, crujiente de cara de cerdo. ¿O qué vez habías comido esto? Yo en mi primera vez. Uno, dos y tres. Me recuerdo que le pedimos el cerdo del 31. Tiene como sabor cubano por el seto cuando lo asaban. Está buenísimo. Del uno a diez, ¿cuánto le das? Yo le doy un diez igual. Está muy bueno sorprendentemente. Próximo plato, la carrillera del seto. Vamos a ver. Viene como con su salsa. Uno, dos y tres. Yo le doy un diez también. Está buenísimo. Si se fijan, la carne se desalza y tiene como una salsita que está buenísima. Y lo bueno de las tapas es que ninguna pasa de dos euros. Y ya por último, vamos a probar el montadito de atún con guindilla. Vamos a ver qué tal. Todo está buenísimo. Les cuento, próximo lugar que visitamos, hemos pedido tres tapas. La primera es alcachofas con jamón, que se ven buenísimas. Esta de acá me dijiste que era patata. Patata a la riojana, creo. Patata a la riojana. No tengo mucha idea. Y lo otro es que no me sé el nombre exacto de lo que es. Según la carta, se llama trufoy, que es huevo a baja temperatura con trufa y no sé qué. No recuerdo bien el nombre. Y yo he pedido este vino de acá, que es mi preferido, que es el ramón vivao. Y me hubiera pedido agua. Vamos a probarlo todo a ver qué tal. Yo creo que vamos a empezar con la alcachofa y el jamón. Esa es alcachofa y este es el jamón que yo creo que es como crujiente. Está bien bueno. Está bien bueno. Vamos a probar el de acá. Yo creo que tenía que romperlo y mezclarlo todo. Y vamos a ver qué tal. Está buenísimo. Pruébalo para que vean. A ver, quiero que me cuentes tus impresiones. Es como un puré. Como huevo y con trufa. Como el típico puré de Cuba, pero con una patata a la mitad. Y ya por último vamos a probar la patata a la riojana. Que viene como en una salsa. Quiero que vean. Vamos a probarla. Creo que es como una versión de las patatas bravas. De las patatas bravas. Está medio picante, ¿no? Está bueno. Sí, la verdad que está bien bueno. A ver, no sé si pensarás lo mismo, pero es que siento que en esta calle no sabes dónde vas a ir. O sea, vas caminando, todos los lugares también. Todos los lugares tienen pinchos, tienen barras. Es prácticamente todo lo mismo. Que de pronto como que no sabes a dónde quieres entrar porque todo es tallero. Donde quieras que mires, tienes cliente entrando en un local. Y yo creo que la mayoría de los negocios en esta calle son barras. Sí, totalmente. No crea que nadie tenga, o sea, esté viviendo aquí en una planta baja. También es imposible con la cantidad de gente que hay aquí. Y es que mira, si se fijan, entramos por toda esa calle, que al final todos son barras. Te encuentras un lugar aquí. Otra calle es idea que todos son barras y continúa lo mismo. O sea, yo me imagino que aquí nadie vive en una planta baja porque debe ser imposible. Y no me quiero imaginar los que vivan arriba. O sea, teniendo la bulla de las personas que vienen a visitar esta calle todos los días prácticamente. Pero soy amigos, está todo lleno. Donde quiera que mires, o un bar, una mesa, todo a reventar. Bueno, el próximo lugar que vamos a visitar, lo típico de la especialidad. Es como la concha del mejillón que viene rellena y después empalizada. Como si fuese una croqueta, tal cual. Vamos a probarla ahora. Imagínense como una croqueta de mejillón, pero que la base sea la propia concha. No se fijan, ahorita. Es la concha, o sea, lo que se empaniza y se fríe, está buenísimo. Por eso te pones la cuchara que te lo puedes comer bien. Está muy bueno. A ver, en este próximo lugar me he pedido una copa de vino. Y es que siento que venir a Lodroño es tomar vino obligatoriamente. Ahora, mi consulta es, tú que ibas cuatro años acá, ¿la gente toma más vino o toma más cerveza? ¿Por qué es complicado? España creo que... Una mezcla de las dos cosas. Hay gente que le gusta más la cerveza, hay otros que le gusta más el vino. ¿Tú qué tomas, por ejemplo? Yo suelo tomar más vino. Cerveza no me gusta. Pero ahora, ¿tu pensación general de Lodroño va a acceder vino o va a acceder a la cerveza? A ver el vino. Sí, claro. Sí, al vino. Por ejemplo, si viene un turista a la ciudad, ¿tú te recomiendas probar vino o probar cerveza? Pues mi recomendación si vienes a Lodroño es que tomen vino sí o sí y que pruebes el pincho de hongos, que está exquisito. Y ahora, pues nada, llevaré a mi amigo Frank para que lo pruebe. Déjame decirte, me has recomendado mucho el pincho de hongos. No lo he probado, sé que es típico de aquí en la zona. Así que te propongo seguir caminando, vamos a buscar un lugar y vamos a probarlo a ver qué tal está. ¿Tú lo has probado? Claro que sí. ¿Te ha gustado? Está buenísimo. Sí. Vamos a buscarlo ahora a ver qué tal. Pues allá vamos. Te cuento, ahora sí estamos a punto de probar uno de los pinchos más famosos de toda la calle, que es el pincho de hongos. Entonces, acá tenemos el pincho, si se fijan, en la parte de arriba tiene una gamba, una base de pan y es el único. Yo pensé que tenían como variedad de hongos, pero no, es como una especialidad y es lo mismo que está acá haciendo. Quiero que vean. Si se fijan, justamente aquí lo están preparando y lo puedes ver desde afuera y le están echando todas las zonas que llevan. Y quiero que vean cómo está todo el lugar lleno de gente. Ahora, vean qué maravilla. A ver, vamos a probar el clásico pincho de hongos. Quiero que vean, en realidad son tres hongos que se le pone una salsa y encima tiene una gamba con una base de pan. Pero, vamos a probarlo ahora. No sé ni siquiera cómo me voy a comer todo esto del tamaño que tiene. Es como el ajillo. Está buenísimo. Creo que es lo mejor que he probado en toda la noche. Tú me trajiste aquí. Eso que tú también lo pruebes porque está buenísimo. Miren, se nos acaban de caer el pincho y hemos tenido que pedir otro. Se cayó al piso y, dato importante, este tiene un precio de 1.60 para el tamaño que tiene. Está muy bien. Cógelo tú, por favor, que no quiero tirarlo. Pero quiero que me des tus impresiones. ¿Te gustó? Sí, claro. Está buenísimo. Sí, sí. Creo que es parte de comerse muy bien. Si no me has dado cuenta, yo lo sentí como capa por capa. En vez de comételo todo justo, va separando hongo por hongo. Les cuento algo interesante que acabo de aprender. Además de la calle Laurel, que supuestamente todo el mundo me ha dicho que es la calle como más popular acá de Logroño, hay otra que es la calle San Juan. Y que es conocida porque van como más los españoles, no es como tan turística. También van bastante extranjeros. Es igual que la Laurel, pero como más a los riojanos. Como más auténtica, más local. Sí, algo más local. Bueno, vamos a llegarnos hasta ahí para ver qué tal. Lo que sí me está llevando la relación de esta calle es que no está tan llena como la otra. Creo que ahí está un poco también como la diferencia. Y tengamos en cuenta que también es jueves. No estamos hablando de un sábado, pero a lo mejor hay más movimiento. Ahora normalmente suele estar un poco más tranquilo. Pero sí te da la sensación de que lo que te encuentras acá al lado de la calle es prácticamente bares en todos lados. Entonces, mi propuesta. Vamos a buscar un lugar que esté por lo menos concurrido. Vamos a tomar ahí algo para ver cómo está el ambiente en la zona. Pero es eso, ¿sabes? Es caminar y darte cuenta de que toda la calle está hecha de bares. ¿Sabes? Me preocupa la gente de encima. No sé cómo duermen en realidad. Pero es una locura. No sé cómo duermen en realidad.